Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy pero muy bien. Vamos a avanzar con un Cardano al corto, un Hada al corto directamente a nivel técnico y noticias que entiendo que te puede interesar. Acordate de suscribirte al canal, darle también el like, la campana, me parece que con esto es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada en el grupo privado que tenemos en Telegram antes o más, mandando un mail a Invertite Oficial. Bien, compartido pantalla y ya estamos. Primero que nada, antes de avanzar con lo técnico, quiero compartirte por lo menos la noticia que entiendo que ya la tenés clara, porque le hemos trabajado, de hecho le hemos trabajado el viernes en lo que fue el vivo, donde publicamos esto, pero quiero notificar para aquellos que no lo saben y demás. El tema del Hartford, que se viene directamente en Cardano, el tema del Hartford Basel, ya tiene fecha confirmada. Luego de haber esperado el cumplimiento de varias métricas, la compañía fundada por Charles Hoskinson, anunció hoy en su cuenta de Twitter, que el próximo 22 de septiembre es la fecha confirmada para el Basel Hartford de Cardano. ¿Esto qué quiere decir? Se va a empezar lo que fue en su momento, toda una temporada de testing, pasarlo directamente a la blockchain, es decir, a la realidad en Cardano. Esto va a tener muchísimos beneficios, por lo menos para la red, para que vos te des un breve resumen. Ahora, ¿qué tiene que ver? El 22 se obtiene, por lo menos efectivamente se estaría trabajando dicha actualización o update. Entonces, Gustavo, espera hasta ahí porque va a subir. Mirá, yo te quiero comentar hoy y vamos a decir esto emparejado con lo técnico, porque vos tenés que plantearte lo siguiente, o trabajás fundamental o trabajás lo técnico, ¿viste? Y como dice acá el dicho, compramos el rumor y vendemos la noticia. ¿Se entiende la idea? Compartido pantalla y ya está. Mirá, yo te comparto. Primero Cardano, gráfico semanal. Vos sabés que es a meses, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo de Cardano semanal está, fíjate cómo está siendo un rango, y no sube. Estamos acá ahora, en la parte baja del rango. Yo te lo voy a decir lo siguiente, y como lo dije también en los streaming, ADA tiene a nivel tiempo este mes para subir y no tiene más. Y yo te voy a dejar así como está el rango, con avance hasta la media. Por lo cual, y que no te parezca coincidencia, ¿sí? Que llega hasta la parte superior del rango, que de hecho es en los 0,67, 0,70. Esas son zonas de venta. Acá se vende, lo más cerca se vende, porque con debilidad del movimiento negativo acá confirmado por debajo, acá, a mí me marca que por lo menos tenemos un rango con avance, pero que ya está en desarrollo a partir de este, de esta parte. A partir de acá es donde está desarrollándose y fíjate que sigue el rango. Entonces, durante su desarrollo, para este mes, te diría, este mes sí o sí, tiene que avanzar Cardano en un gráfico semanal. Para aquellos que lo tienen, gráfico, y se incorporaron en gráficos semanales, de hecho, me dispongo a confirmarles que yo estoy dentro, pero solamente esos resultados. Apenas llegue a la parte superior del rango a vender, por lo menos yo estaría haciendo eso. Gráfico diario, acuérdate que es bajista, no se olviden de eso. El gráfico diario de Cardano me dice lo siguiente, fíjate que estamos en la media ahora en este momento con Cardano. Es verdad que hay un movimiento positivo, pero en ningún momento está tomando fuerza de la misma. ¿Se entiende la idea? Yo espero que sí. Ahora, Gustavo, entonces ya está, ¿no? No. A ver, la tendencia en Cardano sigue siendo bajista y no ha cambiado. ¿Se entiende la idea? Entonces, dicho esto, es verdad que empieza a cerrar por lo menos esta vela con volumen, por encima de lo que es el promedio, lo cual es bueno. Yo a Cardano te lo voy a dejar para arriba, ¿sí? Desde acá, de hecho. Desde acá, es para arriba. Para mí. A buscar el máximo, no lo sé. Yo lo que sí sé es que en un diario, para mí, Cardano es para arriba, ¿sí? Todavía, y esperemos que confirme para poder entrar. ¿Por qué? Porque vos no podés entrar acá. Si vos querés entrar en Cardano, tenés que esperar. Esto, a la media, y acá, para arriba. ¿Se entiende la idea? No durante este trayecto. Si vos estás en este trayecto, es porque compraste acá, como debe ser, ¿sí? Y se vende por acá, ¿sí? Prácticamente el lado del máximo anterior. Una vez que retrocede, acá podemos volver a comprar cuando la media otra vez se comprima. El movimiento positivo, acompañado con una X por encima de 20 puntos, te dé la confirmación de tendencia bajista a alcista, ¿sí? Pero por el momento, se mantiene así, proyección, es hacia arriba de ADA, y no es zona de compra acá, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un gráfico de 4 horas, que es para mañana, ¿sí? Y esto es muy importante, porque si vos le estás queriendo meter un short a ADA, yo te quiero decir que estás totalmente equivocado. Usted no aprende, ¿verdad? Porque mientras tenga fuerza el movimiento positivo, esto va a seguir subiendo más, y ya está. No tengo más nada que decir, ¿sí? Por arriba de la media es importante, el movimiento positivo con fuerza sigue siendo para arriba. Y en un gráfico de una hora, también, si vos estás pensando en que querés meterle un short, yo te digo que es verdad que tiene debilidad el movimiento positivo, y está correcto que pienses así. Lo que pasa es que con un gráfico de 4 horas que tiene fuerza todavía, esto es una pauta plana. Y lo más cerca a la media es para meterle long. De hecho, yo lo he hecho el día de ayer, y los compartí la entrada a mi grupo privado, la cual comparo también, si a vos te interesa, mis entradas y mis salidas, ¿sí? Yo ya me salí, salí con ganancias, un golazo. Y espero otra entrada también en long, la cual lo más cercado a la media es para meterle por lo menos en ADA, ¿sí? Bien, gente, yo me despido. Yo espero que te guste mucho la info. Acordate de suscribirte. Dale también el like, la campana, me parece que con esto es más que suficiente. Te vas a poder sumar a estas redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada, en el grupo privado que tenemos en Telegram, te sumás, mandando un mail a InvertiteOficial, ¿sí? Nada, súper saludos. Espero que ya pasen un excelente fin de semana y estaremos trabajando para el próximo Bitcoin al corto, ¿sí? Al corto. Así que no te lo pierdas, tenemos mucha más información por compartir el día de hoy. Chau.